Te acabo de petar la medusa que no te la esperabas esa eh amigo, a que no Y esa te la esperabas Y esa te la esperabas también Y esa te la esperas amigo, boom Anda que no, jajaja Ahí está la jugadita ¿no? Si disparas a la medusa, le haces la onda expansiva y le sacas Y le sacas